A mi papá lo llamaban todos los días, lo amenazaban. Le decían, mi papá era productor de papas y tenía impuesto en la feria. Y se iban caminando y le decían que lo iban a matar si no entregaba tanta plata y que con esa plata me iban a liberar a mí. Se realizó la segunda inspección ocular en este cuarto juicio de delitos por lesa humanidad. Y en esta ocasión nos encontramos en la dirección de investigaciones donde antiguamente funcionaba un centro clandestino de detención llamado D2. En la recorrida estuvo parte del tribunal, las fiscalías, querellantes y también testigos. La verdad que ha sido muy rico el aporte que han hecho los testigos presenciales que han estado lamentablemente detenidos acá en este espacio. Y bueno, sirve para que los jueces puedan también ir tomando conocimiento en lo que va a venir en lo que sigue en el juicio, que son las testimoniales, para que sepan y que estén ubicados espacialmente sobre lo que se van a tratar los testimonios. La verdad que es un gran avance. Después de 38 años uno puede dar testimonios. Y podemos decir que lo que ocurrió acá no es una película, que realmente acá nos torturaron, se violó personas, se mataron personas. Este es un sitio del horror. Y después de estos 38 años es de alguna manera una satisfacción haber sobrevivido para dar testimonio. Nunca un testigo lo sabe todo. Entonces, bueno, juntar elementos físicos, recuerdos, documentación, fotografías, etc., vale. A nosotros nos entraban vendados, atados, después de que nos habían torturado. Y allá adentro la rutina era el silencio o los gritos de los compañeros o los llantos. Los primeros días ni comíamos y estábamos tirados en el piso. Una vez más los testigos han corroborado todos los dichos vertidos en audiencias sucesivas ante el juzgado de instrucción en el tribunal oral. Nuevamente se corrobora todos los dichos, todos y cada uno, en cuanto al principal centro con destino de detención de Mendoza, que fue el de dos. Los testigos reconocen perfectamente el lugar donde estuvieron cautivos, donde estuvieron cautivos sus compañeros, donde fueron trasladados a las celdas, etc. Así que una vez más ha sido positiva la inspección. ¡Gracias!